Ya perdí el control No sé qué será mañana Se me fueron las semanas Hasta que salga el sol Voy a intentarlo con ganas Como si no me importara Ando un poco perdida Hace mes en no encuentro la luz Yo no sé qué decirte Pero vuelve mi amigo Esta es mi fiesta Yo con mis amig plantando un blunt Yo no sé lo que quieres Pero llama mi atención Pasa el tiempo y sigo en esta Noche de la que tú no te acuerdas La droga me coloca No puede ser que yo esté con otra vida loca Ella me mira y no me toca Ya perdí el control Ya perdí el control No sé qué será mañana Se me fueron las semanas Hasta que salga el sol Voy a intentarlo con ganas Voy a intentarlo con ganas Como si no me importara Oh, 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 yeah Soy eso Y ese cuento que no paro de pensarte Y la distancia que no me deja tocarte Esa baby me tiene despierta hasta tarde Tengo el DM, lleno esta que arde Ya perdí el control No sé qué será mañana Se me fueron las semanas Hasta que salga el sol Voy a incantar o con ganas Vamos que no me importará Voy a incantar o con ganas ¡Gracias! ¡Gracias!